¡Duro, Black! ¡Duro! ¡Duro, Cris! ¡Duro! duro duro se está riendo se está riendo duro cristo duro 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 3, 4 duro 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 ¡Vamos, gris! ¡Rudas! ¡Rudas! ¡Duro! ¡Duro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Duro! ¡Duro! ¡Uno! ¡Vamos, chingatelo! ¡Chíngatelo! 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 ¡Vamos, gris! ¡Duro! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos, gris! ¡Facilito, gris! ¡Facilito! ¡Facilito, gris! ¡Facilito, gris! ¡Facilito! ¡Chíngalo! ¡Nuro! ¡Nuro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Bien, este cabrón! ¡Duro, duro! Ope, doy coche! No, nomm�chaino! ¡Duro! ¡Duro! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo como un pañejo! ¿Por qué no te estás sentado? ¡Un ratón pendejo! ¡Haz! ¡Solo, bル bleiben! ¡Vamos, bioven! ¡Vamos, bioven! ¡Ah! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Mantámoslo! ¡Rudas! 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 ¡Venga! ¡Ajá, Rafa! ¡Rudas! ¡Mantámoslo! ¡Vamos, Rafa! ¡Rafa! 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 ¡Cállese! ¡Nunca es el putón! ¡¿Qué pasa?! ¡Sí! ¡Sí, ya, cámelo! ¡No estás preocupando! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Ven, presidente! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Bravo! ¡Rudos! ¡Rudos! ¡El patro! ¡Rudos! ¡Vamos, Rudos! ¡Rudos! 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 ¡Bravo!